Vamos a tocar y a jugar con la necesidad del rival Siga tocando, siga tocando Mira ali, mira ali, mira ali Muy buena Leito, muy buena Ahí la tienes, serio Pégale Deliciosas empanaditas de carne, de pollo colombiana Esa, Franco No, 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 gracias Cuajo, be careful No pica, no pica, no pica No, 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 dico No, no, digan ¡Gracias por ver el video! 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 Dale, dale, Marcelo, dale ¡Esa! ¡Ey, América! Vamos a jugar con la necesidad de ellos ¿Por qué no estamos apresurando? ¡No! ¡Suscríbete! Sí No, él lo juega y lo frenó Sergio lo frenó ahí ¡Suscríbete! ¿A quién? Recupera, eso es, recupera ¡Suscríbete! Tranquilo, parado, parado ¡Esto es fútbol, este es fútbol, tigre, parado! ¡Cog aire, coge aire, coge aire! ¡Colín, coge aire, coge aire! ¡Colín! ¡Colín, coge aire, coge aire! ¡Vale, dale, dale! ¡Ey! ¡Vente el balón! ¡Vale! 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 no lo metan mucho o que no pica no pica hombre tiene que ponerle a correr o pica no pica la marca la marca dale franco entra la brisa está a favor viste que no la ni siquiera la puso le pego ni con fuerza tigre tiene que hablarse que reciba incómodo que reciba incómodo buena guanjo buena tigre tigre dele manejo dele manejo tigre 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 y 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 o la marca o la marca o la marca si no ha pedido la distancia y 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 la brisa la brisa y 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 28 y 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 marcelo marcelo y o a rebote o a rebote vale 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 bueno para que si buena y 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 40 y 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 No, 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 no. Buena tigre, buena, muy buena Buena tigre, buena, muy buena Buena tigre, buena Buena tigre, buena, muy 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 buena Buena tigre, buena Buena tigre, buena, muy buena No pica, no pica No pica No pica Dale, 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 Franco Franco, dale, dale, Franco, dale, Franco, dale, Franco, dale, Franco, dale, dale, Orden al medio Chau, chau, chau Cinco contra dos Qué buena Vale, vale Te comió el enganche ¿Lo tiene Jesús? ¿Lo tiene? Un buen día yo ¡Golando! Lindo, lindo Franco, Franco, Franco Franco, Franco Franco, Franco Calma, Franco Ya, 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 ya Qué buena, qué buena Buena, buena, buena Buenas noches, ¿verdad?